bienvenidos nuevamente a un vídeo más de mkf bonsai y en esta ocasión vamos a estar trasplantando lo que es un cerezo el cerezo que tengo es el cerezo sakura que lo compré más o menos el mes de octubre noviembre de hecho esperaba yo que tirara todo su follaje para poder nosotros después ver la brotación trasplantar pero en esta ocasión tengo la mezcla de siempre tesontle y un poco de tierra negra con tesontle y también tengo lo que es acícola de pino en esta ocasión lo que vamos a estar utilizando para este trasplante ya que hemos arreglado la maceta ya le hemos puesto lo que es el tesontle y también puesto lo que son los alambres de anclaje vamos a proceder a quitarle lo que la bolsa de vivero en la que viene es cierto que ahorita van varios vídeos de trasplante pero cada vídeo es diferente porque nos muestra el tipo de cepillón que pudiéramos encontrar dependiendo el árbol vemos que tiene varias raíces pero no sabemos cuántas de esas realmente nos ayuden vamos a empezar quitándole todo vamos a poner la cámara rápida y ¡Gracias! 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 Muy bien, ya este punto, si pudieron notar, por ejemplo, le quitaron mucha raíz. Muchas raíces, las cuales estaban poniendo como dominante, raíces gruesas. Otra que vamos a hacer va a ser lavar el cepillón Ya que lo hemos lavado, pues vamos a darnos cuenta cuáles son las raíces que nos van a funcionar Hay que seguir cepillando Aquí tenemos de primera instancia algunas raíces gruesas y que están saliendo hacia arriba Vamos a eliminarlas porque el punto es tener una buena base De hecho se nota que este cerezo se hizo de un esqueje Un árbol, más bien un tronco un poco grueso Entonces sí tenemos una base gruesa Parece que de ahí sale un brote y de ahí pues es lo que tenemos del árbol Si vemos aquí hay más brotes aquí en la parte de abajo Los vamos a estar cortando para tener nuestra base No en todos los árboles les voy a poner lo que es una base de plástico Como para que se haga o se expanda por decirlo así las raíces En este caso lo voy a dejar sin una base Pero bueno vamos a seguir peinando lo que son las raíces Para que no se enreden 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 muy bien pues ya tenemos aquí nuestra base si vemos el cepillón está muy bien ya tenemos la maceta que vamos a hacer primeramente ponerle una base de tierra negra con humus creemos que esté bien alimentado y así mismo le vamos a poner el sustrato lo que es un poquito de acícula de pino queremos que tenga un punto de acidez y la demás acícula de pino la vamos a usar para revolverla bien con lo que la tierra negra una vez que está bien devuelta vamos a poner una primera base una capa y de ahí vamos a plantar nuestro árbol como les comentaba en este caso no voy a poner una base plástica o como para qué sino que quiero que si realmente llenen las raíces en la maceta quiero que llegue hasta el fondo donde está lo que la tierra negra con el humus porque es mucha materia orgánica queremos que esté bien nutrido nuestro árbol en esta ocasión voy a estar viendo primeramente lo que es el ángulo no se los muestro se lo vamos a ver al final cuál va a ser nuestro ángulo de plantado y una vez que establecemos bien el ángulo de plantado vamos a fijar nuestro árbol a la maceta vamos a ver muy bien una vez que ya lo hemos rellenado incluso poniendo el sustrato que hacía falta lo que voy a hacer ahorita va a ser el desfoliarlo esta hoja como les comentaba como no la tiró durante el invierno vamos a proceder a quitarle toda lo que es la hoja seca más bien toda la hoja vieja que tenía en este caso le quitamos mucha raíz a este cerezo y queremos que se recupere pronto muy bien pues a nuestro árbol solamente le dejé algunos brotes los brotes nuevos de este año lo que ya pudo brotar ahorita lo que me alertó para poderlo en este caso trasplantar muy bien pues este fue el ángulo que le dimos espero les haya gustado este video si vieron le quitamos mucha raíz pues hay que quitarle el follaje muy bien pues esto ha sido todo si les gustan darle like, suscribirse y compartir bye